Buenas tardes, comunarios del puente municipio ubicado a 230 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra iniciaron un bloqueo desde las cero horas de este lunes. Ellos exigen a la gobernación y al ministerio público la liberación de uno de sus dirigentes. Los manifestantes aguardan la llegada del fiscal de Guarayos para sostener una reunión en el lugar donde se puede observar presencia policial y largas filas de vehículos tanto livianos como pesados que se han visto perjudicados por esta extrema medida. Depresión. Con más detalles de la situación en el lugar, Yerko Guevara, adelante. Gabriel, estamos con Medardo Cruz en este momento para que nos pueda brindar detalles. Dirigente, para que nos diga desde qué hora comenzó esta medida de presión y cuál es el pedido que están realizando. Buenas a todos los periodistas que escuchan, a todos los comunicaciones. Verdaderamente empezó a las 3 de la mañana el bloqueo. Las peticiones que tenemos son tema judicial, el tema del saneamiento y el tema son el otro tema del camino de la gobernación, los proyectos del tema camino. Ahora, ustedes han tenido algún tipo de respuesta porque también tengo entendido, ustedes están exigiendo la liberación de uno de los dirigentes. Sí, en este momento es cierto eso porque tenemos uno que está en la Palma Zola con detención preventiva y queremos que la liberación lo más antes posible porque ese compañero vive más de 20 años. Los empresarios de la empresa Giusa, que es de Unaro Colvin, ellos lo toman como avasalladores y personalmente ellos viven casi más de 20 años. Exigían también la presencia del subgobernador, ya ha llegado hasta el lugar, también la presencia del fiscal. ¿Se puede dar solución a esta medida, a este bloqueo que ustedes están realizando? Bueno, si vienen personas indicadas se va a dar la solución, pero siempre nosotros necesitamos a las personas indicadas, como la fiscalía del distrito y la fiscalía también como estaba el caso de los diques que nos tenían de tomatierras, de daños medioambientales. La doctora Merta Mejía, que está en caso de esto, que la gobernación lo denunció eso. Hay presencia policial, entonces vemos de que el comandante también ha tratado de dialogar con ustedes. Es cuestión de algunos minutos que se pueda dar esta solución, sabiendo de que esta carretera es departamental, interdepartamental, que une a Santa Cruz con el BN. Sí, si es que vienen por eso personas indicadas, de acuerdo a las materias que nos estamos pidiendo en las peticiones, se solucionan. Nosotros no estamos abocándome a una solución, sino siempre queremos la solución. Así también para no hacer sufrir a mi gente, también a la gente que viene del campo, también de necesidades, por la necesidad que nos obliga por el que estamos en este momento. Muchísimas gracias. Nosotros, Gabriela, enseguida vamos a hablar con el subgobernador, también vamos a hablar con representantes de la policía. Estaremos atentos a la llegada del fiscal, que es también la persona que podría dar solución a este conflicto.